Yo creo que nos has dado unos puntos muy importantes y es una oportunidad para que le expliques a los guatemaltecos cuáles son las contribuciones que la cultura garífuna le ha hecho a Guatemala y le puede dar. Pues, por ejemplo, en la escuela a uno le dejan trabajos. Y les dicen mira, investiga, elabora la investigación de las culturas guatemaltecas. Entonces se les habla sobre cuáles son sus costumbres, ejemplo, cuáles son sus comidas típicas, cuál es el tipo de música, cuál es su infraestructura económica. Entonces el garífuna podría aportar a parte de su historia. Tenemos dentro de lo que es nuestra comida, el rice and beans, es arroz con coco y frijol. Una comida que muchas personas a nivel nacional que sí conocen de eso, pues, lo buscan como algo curioso. Está nuestro pan de coco, que industrialmente, pues, puede dar un sabor distinto a las comidas, si se mezclara con lo que normalmente se hace alrededor de nuestro país. Respecto a trabajo, uno de los trabajos que se ejecuta en Livingston, más que todos los garífonos, es la pesca. Entonces, parte de eso, pues, si la gente volteara a ver nuestra tierra, se daría cuenta de que hay mucha riqueza en ese aspecto.